hola amigos de san pedro la chilena y del programa quédate en casa la chilena y bueno acá está jorge pati perro con guitarra hola hola mi sobrino alonso y quien habla nolo y hoy día les traemos una primicia para ustedes una cuequita que hicimos exclusivamente para el día de hoy para el programa y para para celebrar un nuevo jolgorio chileno sí póngale maestro y y me 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 Oye, oye, Marta, aquí en San Pedro Y me voy, y me voy pa' los villanos Y me voy, y me voy pa' los villanos A bailar, a bailar buena sirena Y cantar, y cantar juega por mano Oye, el mar, oye, Marta, acá en San Pedro Está el mauro y el nolo Caramba, y el pati perro Animando un programa Caramba, pa' los juegueros Está el mauro y el nolo Caramba, y el pati perro A los juegueros, sí Caramba, ya conectado Saludos y pedidos Caramba, de todos lados San Pedro a la chilena Caramba, cosa pa' buena Déjale, déjale, déjale Espero que les haya gustado, chiquillos Y nos estamos viendo, si Dios quiere, pronto Pasando esta cuarentena, esta pandemia Así que, nos vemos